La unión de varios municipios También dentro de la programación del segundo festival biocultural La Vida Tiene Sentido se presentó el Circo Lunático con especialistas en el manejo del fuego como expresión artística y cultural ¡Jugo con el mundo! ¡Jugo con el show! ¡Circo Lunático! ¡La unión del fuego! ¡Y la tierra! Los presentes lo disfrutaron y conocieron que este elemento también puede usarse para expresar sentimientos artísticos ¡Jugo con el show! ¡Circo Lunático! ¡La unión del fuego!